Pues, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Siendo las 12 horas con 8 minutos del día 15 de abril del 2021, damos por iniciada esta sesión número 64 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. En este momento, le pido a la regidora Marta, me permita fungir como secretario redacto para realizar el acta correspondiente. Y pasaría, gracias, pasaría al punto número uno, que sería el registro de asistencia y declaración de cuerpo. Luis Arturo Casillas Peña, presente. L. Rosalba Peña Urrea. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. También aquí está, no se está, no. Norma del Carmen Orozco González. No está. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ahorita no está. Marta Gómez Villegas. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Nos encuentra. María Concepción Franco Lucio. Presente. Irma Martín. Presente. Entonces, ahorita estamos seis conectados de los nueve integrantes, por lo tanto, tenemos quórum para dar inicio a esta reunión y los acuerdos aquí tomados tienen validez legal. Antes de iniciar con el otro punto, les informo, se acaba de conectar el regidor Víctor Samuel de la Torre Hernández. Víctor, bienvenido. Sí, gracias. Sí, buenas tardes. Pasaría al punto siguiente, que sería propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, oficio suscrito por el arquitecto Raúl Barajas Barajas, donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepateclán de Morelos, Jalisco, área de sesión para destinos y área de sesión para realidades del desarrollo habitacional denominado Camino Real, sección 1, etapa 1 y 2, ubicado por la prolongación de la calle Pavo Real, al sureste de esta ciudad. Punto número cuatro, oficio suscrito por el arquitecto Raúl Barajas Barajas, donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para realidades del desarrollo habitacional denominado Lomas del Carmen, en su etapa 1, ubicado por la avenida Manuel Ávila Camacho, al noroeste de la delegación de Pegueros. Punto número cuatro, puntos varios, y punto número cinco, clausura. Si están de acuerdo en el orden del día con los puntos expuestos, favor de manifestarlo. Muchas gracias. Entonces, pasaría al punto número tres. No sin antes mencionar, el regidor Gustavo estuvo presente desde el inicio, nada más por la cámara, pero desde el inicio estuvo presente el regidor Gustavo de Jesús. Sí, perdón, no pude decir presente, pero aquí estoy desde el inicio. Sí. Gracias. Gracias, regidor. El punto número tres, recibimos oficio por parte del arquitecto Raúl Barajas Barajas, quien solicita autorización para escriturar a favor del municipio áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para realidades del desarrollo denominado Camino Real, en la sección 1, etapa 1 y 2, por las siguientes cantidades. La área de sesión para destinos son 8,748 metros cuadrados y el área de sesión para realidades es de 16 metros cuadrados. A continuación, luego ya se clarificó lo de la calle Pavo Real y ahorita ya están solicitando escriturar a favor del municipio las vialidades y el área de sesión para destinos. Se cuenta, aquí están en mi poder, ya todos los dictámenes respectivos para hacer este trámite. No sé si alguien tenga alguna duda en relación de la ubicación o algo en relación a este desarrollo habitacional. Está enunciado como etapas 1 y 2 porque el desarrollo es más grande, por eso posteriormente se irán recibiendo otras etapas. Entonces, si están a favor de que autoricemos la escrituración a favor del municipio de las áreas de sesión para realidades y áreas de sesión para destinos del desarrollo habitacional Camino Real, sección 1, etapas 1 y 2, a favor de manifestarlo. Muchas gracias. A favor. Muchas gracias. El punto número 4. Luis Arturo, está integrada Carmelita Gallegos. Fue la que contestó a favor. Entonces, hago muchísimas gracias, regidora. Registro 8 votos a favor, 0 en contra y se integra con nosotros la regidora Carmelita Gallegos. Muchas gracias. Gracias, Luis Arturo. Es que estoy saliendo de cabeduría, por eso apenas me integré. Muchas gracias. El punto 4. Recibimos oficio por parte del arquitecto Raúl Barajas Barajas, donde solicita autorización para escriturar a favor del municipio áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para realidades en las cantidades siguientes. 8,158.99 metros cuadrados como áreas de sesión para destinos y 10,819.94 como áreas de sesión para realidades del desarrollo denominado Lomas del Carmen, etapa 1, ubicado por la calle Manuel Ávila Camacho, al noroeste de la delegación de Pegueros. Este también es un trámite donde se cuenta con los requisitos para llevarlo a cabo. Tiene el dictamen de la Jefatura de Ordenamiento Territorial. Están los planos debidamente autorizados, debidamente sellados para realizar esta petición. Concuerdan las cantidades que están siendo solicitadas. Si alguien lo ubica, es ingresando a Pegueros. A mano izquierda, por ahí se ingresa. De igual manera, ya están en posibilidad de solicitar la escrituración de las calles porque también ya su nomenclatura está adecuada. También estos en su momento sufrieron una modificación en nomenclatura y ahorita ya está pidiendo la escrituración como tal de esas áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para realidades. No sé si tengan alguna pregunta de ubicación o algo en relación a este desarrollo. Sí, gracias Luis Arturo. Buenas tardes a todos. Nada más una pregunta Luis Arturo. Las áreas de sesión para destinos están en un solo paño, supongo, ¿no? En este espacio, para este fraccionamiento son dos áreas. Son dos áreas. Está un triángulo, está una primera área y está una segunda área. Por cómo está el fraccionamiento, tiene dos áreas de sesión. Porque es un poco alargado, entonces ahí hay dos. Cada una tiene de las ciertas cantidades, una son 3,419 metros y la otra tiene casi 5,000 metros. Son dos áreas de sesión. Por la forma que tiene el fraccionamiento, este lo revisamos cuando iniciaba el proyecto. Si recuerdan, ahí hicieron una modificación porque este triangulito, este triangulito no daba hacia la calle. Entonces, jalaron el triangulito para tener un ingreso por la calle, para que no tuviera solamente una entrada. Tiene dos entradas ya. Se hizo una observación, entonces hicieron ese triángulo y quedaron 3,000 y tantos metros acá. Este lo vimos como en el 2019, recién que iniciamos, cuando comenzaba este desarrollo habitacional en esta etapa. ¿Verdad? Pero sí, aquí son dos espacios. 3,000 y fracción y 5,000 y fracción. Ok, muchas gracias. Doctora Elia. ¿A qué porcentaje corresponden del total del fraccionamiento? La ley establece cuando es habitacional al 16% de áreas de donación. Ya las vialidades, depende el porcentaje donde el urbanizador, el uso de suelo, a veces les pide 11 metros, 12 metros, 14 metros. Si es una BP, ahí el porcentaje es diferente. Pero en áreas de sesión para destinos es el 16% o el 13% cuando es un mixto y de servicios. Ya dependiendo si es combinado, si es mixto y de servicios, se sacan los polígonos y dependiendo cuánto es mixto distrital con su 13%, cuánto es habitacional un 16%, pues ya se saca la cantidad que corresponde. Por eso, antes de subir cualquier punto de este tipo, la jefatura de ordenamiento nos extiende un dictamen donde él valida que la información presentada es la adecuada y se adjunta el plano que ustedes van a tener, donde viene en el acotamiento, vienen las cantidades de cada una de las calles y de las áreas de sesión. Gracias. 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 Comunicación social. Gracias.